Hablemos ahora de historias de cronopios y de famas, que es otro libro que aparece en 1962 alternando el relato breve, la simple viñeta, el ensayo lírico. En este libro es donde se encuentra el famoso manual de instrucciones, instrucciones, en fin, para subir una escalera, las propiedades raras como la de ese sillón especial para morirse, y las historias de los cronopios, que quizás convendría aprovechar para que tú explicases un poco qué es efectivamente el cronopio. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Yo he estado en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées, donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida, y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto, y todo el mundo salió a tomar café, y yo estaba solo, y no tuve ganas de salir, y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Y entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, muy cómicos, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, Cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen, y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano, y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los Cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos, y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende una orden, etc. Bueno, ese es el nacimiento de la cosa. Cronopios, famas y esperanzas. Bueno, las esperanzas son personajes intermedios, que están un poco a mitad de camino, y que están un poco sometidas a la influencia de los famas, o de los Cronopios, según las circunstancias. Entonces, todas esas aventuras que les suceden, dependen de la psicología de cada uno de ellos. Nos encontramos ya con el año 1963, es un año trascendental en la historia de la narrativa hispanoamericana, es también un año importantísimo para Julio Gortázar, porque aparece Rayuela. Rayuela, considerada por toda la crítica, como uno de los dos o tres grandes libros que ha dado nuestra literatura en idioma castellano en muchísimo tiempo. Aquí hay algunas de las ediciones, esta es una edición argentina, esta es una edición reciente, hecha aquí en España. Rayuela no tiene asunto, como es sabido, Rayuela plantea una cantidad de temas y de problemas y de posibilidades tremendas, empezando por esa tabla de dirección que hay al principio, en la que Julio Gortázar advierte al lector de que el libro puede ser leído de muy diversas maneras, y no es nunca el mismo libro. ¿Qué es visto ahora desde la perspectiva, pasados ya catorce años, desde el nacimiento de Rayuela, qué significa para ti exactamente? No, no creo que sea demasiado fácil sintetizar algo que de alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de decirla, de llevarla a la escritura, pero sí puedo darte algunas ideas un poco generales. Cuando dicen algunos críticos que es una antinovela, ¿tú estás de acuerdo? No, no, yo no creo que sea una antinovela, porque la noción es muy negativa, antinovela, parecería casi una tentativa un poco venenosa de destruir la novela como género, si dices antinovela. No, y no es eso, al contrario, es la tentativa de buscar nuevas aperturas, nuevas posibilidades novelescas. Pienso que la novela es uno de los vehículos literarios más fecundos y que incluso en nuestro tiempo tiene una vigencia muy grande, no hay más que imaginar el número de lectores que tienen las novelas. No, no es eso. Pero cuando alguien dijo también que era una contanovela, en vez de antinovela, eso ya está un poco más cerca de la verdad, porque fue una tentativa para tratar de eliminar, de ver de otra manera el contacto entre una novela y su lector. Finalmente, cuando tú me preguntas por la novela, deberías preguntarme sobre los lectores de la novela, porque ahí sí, aunque yo no pensaba individualmente en lectores, toda la tentativa del libro, y creo que se nota desde el comienzo, es una tentativa destinada a que la actitud del lector que lee novelas se modifique. Porque la actitud del lector que lee novelas es en general una actitud pasiva, porque hay un señor que ha escrito un libro y tú lo tomas y lo lees de la página 1 a la 300 y entras en el juego de la novela, y entonces estás en una actitud pasiva recibiendo el 100% de lo que esa novela te da. Tienes tus reacciones parciales, por ejemplo, puede no gustarte y abandonarla, o puedes encontrarle aspectos positivos o negativos, pero estás metido en el clima. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Es decir, ese lector que en un momento dado está leyendo el libro y dice, bueno, esto a mí no me gusta, al diablo tiro el libro por la ventana, cosa que a mí como autor me parecería perfecto, porque nada me parecería más positivo que una especie de polémica en ausencia, pues que ni él ni yo sabremos de eso, una especie de polémica entre un autor y un lector. La posibilidad de desempeñar un papel incluso crítico mucho más amplio que la mera crítica literaria de la lectura de un libro. Esa es un poco una de las finalidades. Ahora, el segundo motivo de Rayuela me tocaba a mí directamente. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Y tú ves que ese libro en ese sentido se desarrolla a lo largo de episodios incongruentes, absurdos, a veces incluso incoherentes, donde las situaciones más dramáticas son tratadas con sentido del humor, y viceversa, donde hay episodios inaceptables desde un criterio realista cotidiano. Bueno, y para mi gran sorpresa y mi gran maravilla, yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un hombre de mi edad para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes. Las primeras reacciones, las primeras cartas, o cartas de adhesión, o cartas de insultos, las dos eran igualmente positivas, dentro de la óptica, dentro de lo que yo quería con ese libro, venían de jóvenes. Y ese fenómeno se ha seguido manteniendo a lo largo de los años, y por ejemplo, ya para darte una situación más concreta, hace dos años estuve en México y en Caracas, y hablé con, dialogué con los estudiantes de las universidades, y cuando llegó el momento de las preguntas, los jóvenes centraron prácticamente todo en Rayuela, y luego, por motivos más contemporáneos, en el libro de Manuel, pero eso ya era otro plano. Entonces, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro. ¿Qué pasa? la justificación del libro